hola qué tal amigas bienvenidas a su canal de nuevo hoy les voy a mostrar cómo hacer una tiara con tela de media y un bonito moño de organza para eso vamos a necesitar la tela de media organza de 5 octavos o ancho uno y medio hilo tijeras y aguja para hacer una flor bueno comenzamos bueno vamos a empezar con esta con la tela yo ya aquí la tengo es de 26 centímetros la tela de media ya la tengo cocida se dobla dos centímetros la voy a poner una vez aquí la voy a montar en su cartoncito de presentación vamos a empezar con hacer el moño el moño de lazada se llama así aquí son una o dos lazadas tres cuatro cinco seis siete ocho ocho lazadas se acomoda que vaya parejas todas y una vez estando parejas se lo cocen yo en este caso lo angrapo vamos a hacer otro igual de cuatro más chica más o menos así y y y y y y y y y que estén parejas, no se sueltan, se pegan, no se pega, si se va a pegar invertido así, que quede del ladito, y aquí vamos a hacer otra, más chica, igual de 4, de 4 lazadas, solo más chiquita, 3, 4, miren, la acomodamos, que estén parejas, ya que estén parejas, a coserla, o a pegarla, o a engraparla, esta la vamos a poner así, queda así nuestro moño, vamos a necesitar este, es fieltro, puede ser fieltro, o pellón, para ponerle aquí, en la base del moño, para tapar la, la cocina, o la engrapada, ya queda así, ahora vamos a hacer, una flor, más o menos así como esta, ya les digo, es muy rápida, 14, son como 15, o 16, más o menos puntadas, pero como yo la quiero, así, que de vuelta, le voy a hacer unas 20, y también, ¡Gracias! 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 Más o menos queda así la flor Ustedes le pueden poner aquí una perla Ya aquí tengo la flor hecha Con su perlita Alrededor se le pone Pedrería Y ya aquí Y ya aquí Y ya aquí así queda primero vamos a pegar aquí lo pegamos aquí a la tiara que quede bien derecha se le pega su centro de moño, en este caso usa florecita ya quedó vamos a ponerle otras aquí vamos a ponerle y 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 muy bonita nuestra tiara de bebé, muy elegante para cualquier ocasión vamos a ver La última aquí. Así es como queda la tierra de tela de media. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.